...en ningún lado. Hay que ser originales, señor. Exacto. Señor, disculpando, hablando de monstruos. Cada monstruo que ustedes crean se lo lleva a Michelle Zoyfer. ¿Qué está pasando? Es verdad. Oye, bueno, cambiamos de tema. Ya se está comentando bastante el tema entre Mario Rivarren y Ale. ¿No crees que eso que pasó afuera tenga que ver algo con eso? Con la reacción de Mario Rivarren, que tal vez es un poquito eufórico. ¿Pero tú no crees que de repente lo que hay simplemente es amistad? Una bonita amistad. ¿Pero tú no crees que deberíamos ver el video? ¿Pero no crees que lo deberías de presentar entonces? Ok, vamos a ver el video. A ver. ¿Es verdad que terminaste con tu novia? Porque ahora te gustan las rubias. ¿Verdad? Mentira. Él miente. ¡Ajá! ¡Así bailan en aura! ¿Qué hacías bailándole a Alejandra Baigorre? Así pasándole tu batita ahí de doctora y enseñándole todos tus pectorales. ¿Qué tiene? Pues soy un doctor sexy. ¿Por qué elegiste a Alejandra Baigorre de todo el ramillete de hermosuras que había ahí? Porque obviamente siempre me molestan con Alejandra, entonces para que ven que no me pico y que no me molesta. Vino y me sacó a bailar que sí, ánimo que le iba a decir que no, pues no. ¿Tú has sido a Aura varias veces con ellos de discotequear todo? Yo creo que se desean. Coqueteo creo, mucho coqueteo y no hacen nada. Mucho bla bla bla. Él miente. Y ella. También. Lo que decía Shaila, que así los ha visto bailar igualitito en Aura. No, sí, pues es mi amigo. Obviamente hemos bailado en Aura, no tengo por qué negarlo ni ocultar nada. Es un chico lindo. Vamos al gimnasio siempre. Es un chico, va con mi personalidad, ¿no? Pero somos amigos. En Aura dice que te han visto bailando así con ella. Ah, pero ahí es con Polo, ahí es con Polo. Oye, Ribergen está ahí haciendo su punto, o sea, que se comporta. Cuando nos hemos ido de viaje, la sí, la cuida, la briga, está pendiente, que coman. En amores los veo, pero no sé si a Alejandra igual, pues. ¿También lo quieres empujar? Bien pesada eres, ¿no? Me haces prometerte que ya no voy a hablar de Ale. Y vienes y me preguntas. ¿Dónde están comiendo juntas? Ah, pero es que es clarísimo. ¿Amigo con derecho o sin derecho? No, sin derecho, sin derecho. Yo soy una señorita. Alejandra, volverá con Mario Jarre. Ya fuiste, Ribergen. ¿Te da nada de colerita? Nada, nada, nada. ¿Se meter cabe a Mario y Ribergen? Puñetelo, me te da nada. Oye, yo quiero contarle una cosita a Alejandra Baigordia, así rapidito nomás. Sabemos que tú estás, por lo que nos has dicho tu corazóncito, todavía está tranquilo, está solito, ¿no es cierto? Porque imagino, estás guardando un luto, no sé. Sí, no, estoy tranquila. Yo no estoy tranquila, simplemente como una chica de 23 años que ha tenido una desilusión amorosa como cualquier chica. Ah, o sea, Mario Jarre es una desilusión amorosa. Algo así. Ahora, la pregunta. Si digamos, pasara un tiempo, ¿no? El que ya estás tranquilo en ese sentido, en ese aspecto. ¿Tú no podrías ver a Mario y Ribergen como algo más que un amigo? O sea, si te dijera, Ale, me gusta, quiero ser tu novio. Sí, que ya no se lo ha dicho. Lo que pasa es que yo no veo el futuro, yo vivo el presente, en realidad, ahorita es mi amigo, es un súper chico, creo que tiene un montón de chicas que lo aclaman y en realidad yo no sé qué pueda pasar más adelante con nadie porque mi corazón ahorita está tranquilo y nada, simplemente estoy contenta. No es una amistad como la que tiene Julián Conchida, ¿no? Porque ese tipo de amistad como que está de moda, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí, cuando preguntan si hay amor y dicen que hay amistad, me rompe soberanamente. No seas hipócrito de cabezón. Mario, vengo un ratito, quiero hacerte una pregunta por acá. Estás tensito, estás tensito. Mira. Para ese derecho. Es el choco de nacimiento, jefe. Mario, ¿estás más tranquilo? ¿Estás molesto o no? No, yo tranquilo. Tranquilo, ya. Te parece una chica guapa, Ale. Lo has dicho no solamente una, miles de veces. Y te lo vuelvo a decir, o sea, no tengo ningún problema. Ya. Cuéntame, ¿por qué cuando todo el mundo se va a sus cuartos, cuando están así de gira, ¿por qué tú en vez de irte al tercer piso, te vas al primero? Y tocas la puerta así como para seguir conversando con... ¿Es verdad o me equivoco? ¿Por qué te ríes, Ale? Me da risa en los comentarios que hace. No, no le ríes en ningún punto de vista, o sea. Te voy a dejar las cosas claras. Todo el mundo especula, cosas entre vida y Ale, nada que ver. Ale, ellos son muy buenos amigos. La considero una gran persona. No tengo ningún problema en decirlo. Te lo digo en tu programa, me parece la chica más linda de combate. No solo es linda, es talentosa, es buena persona, tiene muchas posibilidades. Siga, siga. No tengo ningún problema en decirlo porque no me parece nada mal. Ahora díselo a ella. Pero... No, díselo a ella, no tengo ningún problema. Y te lo he dicho, no vale. Pero no estamos buscando, ni yo ni ella, algo más de una amistad. Yo no busco una relación, ella tampoco. Ale es una señorita, sabe comportarse, acaba de terminar con motorratón. Y ella sabe respetar eso. Yo también acabo de terminar con mi enamorada. Yo no estoy buscando una relación. Simplemente, es una gran persona. El amor no se busca, llega. Me llevo muy... A usted le debería llegar porque para, Margo. Hace tiempo llegó, señor, el amor a mi corazón. Me llevo muy bien con ella. Es una gran persona. Disfruto mucho su compañía. Tenemos una linda amistad y nada más. Eso es todo. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy testigo porque fuimos a la discoteca el sábado en Ica. Y Mario, mientras bailaba, chateaba con Alejandra. Bailaba, chateaba con Alejandra. Ahí está el señor, ve. Pero ese... Pero ese... ¿Y por qué te ríes? ¿Por qué te... En el gimnasio. Eso que dice Ale, ¿no? En el gimnasio. La deje en su casa. Compartimos cosas muy similares. Eso... Eso a veces termina convirtiéndose en una relación. Lo cual no está mal. Te volvió a decir de nuevo, mira. Ustedes no saben cómo es nuestra vida detrás de la pantalla. En ese aspecto creo que Ale y yo compartimos muchas cosas. Cosas familiares, personales. Entonces, por ahí que nos llegamos también, ¿no? Porque nos apoyamos mucho. Eso es cierto. Eso es cierto. Señorita Baigorria, más bien déjelo temprano en el museo. Eso es cierto. Dos buenos amigos. Hay veces de que detrás de cámaras nosotros podemos... O sea, aquí podemos reírnos, divertirnos detrás de cámaras. Todos tenemos problemas, problemas personales. Y a veces, este... Si no tienes una pareja, necesitas un amigo que pueda comprenderte. Un paño de lágrimas. También a veces o escucharte y darte consejos para ser mejor persona. Y yo creo que somos amigos y... Es verdad. Pasa con todos los de compañía. ¿Qué dice señor Jarr? Un pañuelo, señor Jarr. Para esa nariz. Para eso le llamo una sábana. Ejemplo, lo que pasa es que a mí me da risa esto porque parece el cuento del chavo, ¿no? Cuando dice, vuelve el perro a arrepentir. Yo creo que ya el papel de víctima ya estuvo bueno, ¿no? O sea, lo de la desilusión amorosa, mi paño en lágrimas... Esto es una historia que ya la cerramos los dos. Perdón, lo del paño en lágrimas lo dije yo y fue en broma. Ahora, lo de la desilusión amorosa es verdad. Está bien, pero yo creo que ya no hay por qué seguir tocando el tema, ¿no? Si tienen una linda amistad o no, me parece muy bien. Yo lo único que puedo aconsejarles es que se cuiden. Porque el día que los zampais van a perder toda credibilidad con todo lo que dicen. No jales el micro, Ale, no jales el micro. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver, creo que los dos tienen algo que decir. Primero tú, Ale. Cuídate, tú también, Juliana. Creo que Mario, con toda la experiencia del mundo que tiene con los zampais, definitivamente no dice eso. Pero creo que él conoce perfectamente cómo soy yo y sabe que yo no lo voy a hacer y yo no voy a hablar más de su zampais, de esto. Y si le duele o algo y está picón para responder esas cosas, es su problema, ¿no? ¿Y qué tienes que decir tú, Mario? Lo del pañuelo de la lima lo dijo Piero. Yo no soy un pañuelo de la lima. Soy un amigo y te lo dije, voy a estar de manera incondicional para ella, para lo que me necesite. Porque el mundo, y lo de la desilusión amorosa ya quedó, o sea, el mundo no gira en torno a ti. Existen peores cosas, o sea, hay problemas aparte de ti, o sea. No creas que todo esto es... ¿Qué le tiene que decir, señor? No, jefe, no digamos nada. Mejor vamos a ver lo que pasó en Nazca, porque los chicos de Compate se fueron a Nazca y algo sucedió entre Mario Rivarren y Mario... ¡Ah, Dios santo! No, 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 no. No, Mario, no, 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 no. Todo Mario Rivarren, Mario Rivarren, ¿qué pasa con la calavera? ¿Qué le ve? La verdad, lo mismo me dijo que el peluche ayer, ¿qué te ves, me dijo? El peluche a este preguntar por tu acaso. A ver. Uy, no, 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 espere, espere, yo subí una chica para que... O sea que es porque Mario haces chambelar a una quinceañera sin luz, a que lo llaman, porque ha animado el bendito de discotecas. Ya, una chica para Mario Jara. ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Yo? ¿Manejar? ¿Yo manejar? ¿Vamos? ¿Quieres? A su, ven, go. ¿Cuánto haces? ¿Manejar? ¿Y tú qué sabes hacer ahora aparte de Gilearte a mi ex enamorado? ¿Y tú qué sabes hacer ahora aparte de Gilearte a mi ex enamorado? ¡Uh! 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 ¡Esa no me la veía venida! Oye, creo, creo que acaba de saltar la verdad. O sea, uno que ve esto puede resumir en algo muy sencillo. Las cosas son más que evidentes por la forma de Dios, ¿no? Y se entiende, o sea, no sé, bueno, ya... Eso fue directo, señor. Ya es cuestión de ellos, ellos sabrán solucionar este... ¿Qué me, Mario? No, yo no tengo ningún problema con él ni con nadie, él lo sabe, o sea, por mí no todo bien. Yo no, no me amargo en la vida por cosas sin importancia. Oye, pero ahí se amargaron, ¿ah? Porque tú que solamente manejas carros y él, tú que manejas bicicleta, no sé qué tantas cosas... No, era, era aparte del show, ¿verdad? No sé si él se amargó, si te amargaste... Te pido disculpas, creo que en el momento nos reíamos y era todo parte de... De un papel, por así decirlo, para que la gente se entretenga. Oye, pero Ale quiere decir algo, está... Yo creo que al final ellos se van a seguir agarrando boca a boca, pero la que está complicada es Ale. Sí, o sea, en realidad a mí me... O sea, Mario, yo no sé por qué vino con esa actitud... Si nosotros estábamos hablando de Mario Rivarren y yo, la relación de amistad que tenemos... Él no me puede decir a mí que yo me hago la víctima, simplemente yo sí... O sea, yo, a mí sí me dolió y me dolió más que al día siguiente de haber terminado conmigo... Aparezca en la portada de Magali, en un Ampai. Entonces que no me venga a decir de víctimas, ni de respetos, ni de nada. Porque por lo menos yo sí lo respeté y yo no estoy haciendo papel de víctima. Yo simplemente estoy explicando que Mario Rivarren es un caballero y que no... Y que yo también tengo problemas familiares y que los comparto con un amigo. Nada más. Ahora, una consulta, ¿no? Esto que dices de la...